¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. Aunque no lo parezca, han pasado cinco meses desde el lamentable deceso de Octavio Caña. Sin embargo, fue el domingo cuando vecinos nos hizo llorar a todos con la emotiva despedida que le hicieron al actor y a su personaje Benito Rivers. Por eso hoy te presentamos actores de vecinos rompen en llanto al despedir a Benito Rivers de la serie. Comencemos recordando que fue el pasado 29 de octubre cuando se dio a conocer el lamentable fallecimiento de Octavio Caña, por lo que amigos, familiares y fans no dudaron en expresar su gran dolor y tristeza ante la trágica noticia. Sin embargo, a cinco meses de su deceso fue el pasado domingo cuando vecinos estrenó el segundo capítulo de la temporada 12, donde despiden a Octavio al decir que su personaje Benito Rivers se mudará a la ciudad de Los Ángeles para interpretar a un ángel en una serie de televisión de gran presupuesto, por lo que dejará de vivir en el famoso edificio. De hecho, es Ana Berta Spinn quien interpreta a la mamá de Benito Rivers quien comienza expresando. Benito se quedó, hizo casting y se quedó en una serie, a lo que César Bono con la garganta cortada pregunta. Mi chamaco se quedó en una serie, a lo que Ana con lágrimas en los ojos responde. No cualquier serie, es una que lo va a acercar a las estrellas. Tras esto, César, Ana y Talita Becker, quien interpreta a la novia de Benito, comienzan a hablar con el actor a través de una llamada telefónica. Y más adelante podemos ver a los tres afuera del edificio platicando con Lalo España, contándole cómo es que Benito ya obtuvo un papel, el mejor papel que le pudo tocar. Benito es un ángel, dice Ana cuando Lalo le pregunta cuál es el papel que consiguió, para luego recibir una llamada de Benito, a quien le dice con lágrimas en los ojos, también te amo, no te lo pude decir la última vez, pero te amo mi amor. Luego es el turno de César, quien comenta, Benito, hijo, ya sé que no quería ser actor, ni disfrazarte ni escuchar mis iones, yo solo quería que fueras un gran actor como tu padre, mírate ahora, eres una gran estrella. De ahí todo el elenco comienza a pasarse el teléfono mientras le dedican unas conmovedoras palabras a Octavio, siendo Lalo el último en hablar, mendigo nariz de mosco, es que no vamos a hacer lo mismo sin ti, pero ahora eres un ángel, nuestro ángel, dice España para luego todo el elenco gritar, vuela alto Benito, siempre serás nuestro Benito. Un episodio que sin duda alguna nos logró sacar más de una lágrima. Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado, y si fue así no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal, eso me ayudaría muchísimo, nos vemos en el próximo video.